Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, los policías retirados protestaron, protestaron frente al Congreso Nacional, llamando la atención. ¿Por qué? Porque según ellos, en la reforma que se hace, tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas, no se están tomando en cuenta los veteranos. Los veteranos que ya no sirven en esas instituciones, pero que sí entregaron sus mejores años. Entonces, en una protesta que hicieron frente al Congreso Nacional, los veteranos están demandando atenciones para ese sector. Ellos dicen que necesitan, necesitan que les atiendan. Y precisamente, fueron hasta el Congreso, porque a ellos les interesa que lo tomen en cuenta. Que lo tomen en cuenta. ¿Para qué? Para hacer la cosa correcta. Eso es lo que ellos, los veteranos, dicen. Pero vamos a ver, ¿por qué dicen que era esta propuesta, esta protesta que hicieron frente al Congreso? Se incluye una partida para la Policía Nacional, una partida presupuestaria, por supuesto, para pagar la indemnización por retiro establecido en el artículo 124 de la ley 59016 orgánica de la Policía Nacional. Con el objetivo de dar respuesta a la demanda de los hombres y mujeres que defendieron la patria, que pusieron el orden y la disciplina en la República Dominicana. Y que hoy están demandando por mejores condiciones de vida, por todo lo que hicieron por la patria. Y nosotros, como sus representantes, estamos aquí prestos a escuchar y actuar. Bueno, señores, entonces, ahí estuvieron los veteranos con botellos y estuvieron bien vigilados por agentes activos de la Policía Nacional. Esperemos que se trabaje para garantizar que las modificaciones que se hagan en la Policía y en las Fuerzas Armadas, pues, reconozcan el derecho, el derecho adquirido de los retirados de esas organizaciones. Entonces, esperemos a ver cómo le irá a los veteranos en el futuro.